hola chicos cómo están bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo un review de esta hermosa muñeca bueno chicos antes de sacarla de su caja voy a darles una pequeña descripción la muñeca barbie usa un vestido largo en color rosa y arriba un vestido transparente impreso con un motivo tribal y un símbolo de sol de la bandera filipina esta muñeca es etiqueta gold label la colección se llama global glamour y fue diseñada por carlyl nuera y en la fecha de lanzamiento fue el 2 de febrero del 2015 el tipo de cuerpo es model mousse el tipo de cara se llama kira viene con pestañas pintadas incluye zapatos aretes collar con colgante medallón pulsera abanico soporte para muñecas y certificado la cantidad producida son de 4 mil 400 piezas en todo el mundo el precio de esta muñeca en barbie punto mate el punto com es de 100 dólares pero a mí solamente me costó 600 pesos les voy a contar un poquito la historia de cómo conseguí esta muñeca cerca de mi casa hay un mercado y hay un establecimiento donde venden puros juguetes hay sistema de apartado entonces yo iba caminando y de repente veo dos muñecas de otra colección de igual de barbie colector me gustaron no las había visto estaban baratas porque están entre 150 creo y las compras aparte entonces le digo al chavo este ya me está preguntando los datos para el apartado y de repente volteo y veo esta muñeca y le digo cuánto cuesta ya me sorprendió mucho porque este tipo de muñecas casi no las encuentras en un mercado se las encuentras en palacio de hierro liverpool si acaso pero en un mercado pues no esto le digo cuánto cuesta y la agarro y la estoy checando para ver si está completa y todo no la caja está intacta estaba perfecta la muñeca y me dice 600 pesos le digo no inventes le digo ah ok le digo apártamela se agarra y ya me la aparta también y dije perfecto imaginen 600 pesos y apagos o sea fue genial ese día y coleccionar este tipo de muñecas que son para adultos y que son un poquito más caras pues si lleva un poco de tiempo luego muchas veces dicen yo la quiero y que no sé qué pero no poco a poco junten su dinero y van a ver que a lo mejor en ese momento no la van a conseguir cuando salga pero a lo mejor más adelante en unos meses la pueden encontrar y está más barata ahora vamos a sacarla de su caja viene con un certificado de autenticidad y la base en color blanco bueno chicos la muñeca es hermosa en verdad hermosa la calidad es espectacular en la caída del vestido no sé los accesorios el abanico wow es espectacular en verdad espectacular por ejemplo vamos a empezar por los accesorios quiero que noten vean cómo se ve aquí el arete en color dorado vean me encantó así como de esos a veces que se están usando ahorita bueno así viene igual en la parte de aquí viene otro arete el peinado viene una trencita en la parte de enfrente es un color de pelo oscuro cafecito muy oscuro y que viene una coleta así viene está muy bonito su peinado la verdad me gustó mucho el vestido es espectacular ya les había comentado que viene un vestido rosa y arriba un vestido transparente vean los detalles está muy muy bonito la caída es espectacular vean así se ve en la parte de atrás en qué bonito se ve viene con clips no viene con velcro creo que déjenme ver si los dos vestidos vienen con clips está espectacular eso ya saben que el velcro no me gusta aquí viene un poco este vestido aquí debe ir así pero pues ya como estuvo en la caja pues se aplasta un poquito pero vean así debe de estar y ser espectacular también de accesorios viene con esta pulsera está muy bonita el collar en qué bonito está brilla bastante y el abanico bueno me encanta es dorado y con encaje blanco a ver aquí así mira en la parte de atrás es dorado también aquí viene con un pequeño como tazo en blanco las uñas vienen pintadas en blanco están blancas las uñas eso me encantó hasta precioso el vestido vamos a subirlo aquí están los zapatos están muy bonitos en misión muy bonitos sencillos pero están están bonitos no voy a quitarle la ropa así porque sí siento que no sé si se la vuelva a poner a ver voy a subir un poco esto bueno el vestido es así viene aquí con unos pequeños como tirantitos para sostenerlo ahora se me hizo muy bonito esta muñeca no viene con muchas cosas pero está bien hecha es lo que me encantó que está súper bien hecha o sea eso me fascinó si llegan a encontrarla la verdad se las recomiendo bastante este tipo de muñecas que son etiqueta gold label o platinum label la verdad les recomiendo muchísimo porque si vienen muy detalladas el trabajo es espectacular se vean el bordado viene bordada por todo el contorno de este vestido hasta aquí nada más el maquillaje se me hace muy bonito son colores como café gris y son más oscuro gris claro hay un poquito de blanco el tono de los labios es un rosita metalizado o sea ahí está un pequeño lunarcito muy sexy las pestañas están pintadas vuelvo a repetir entonces se ven muy bonitos fíjense las cejas como están detalladas pueden notar las cejas las pestañas sus ojos y pues nada chicos espero les haya gustado este vídeo y nos vemos la siguiente semana y recuerden suscribirse dale like y activa la campanita para que les notifiquen cada vez que suba vídeos compartan el vídeo comenten cuídense mucho sean muy felices sonríen siempre y buena vibra besitos bye